Una información importante para el Banco de Reservas de la República Dominicana. Dice que la prestigiosa revista Latin Finance premió al Banco de Reservas de la República Dominicana como Banco de Proyectos e Infraestructuras del Año para el Caribe en reconocimiento al volumen y diversidad de las transacciones realizadas así como la calidad de ejecución y el éxito resultante de esas operaciones financieras. El galardón fue recibido por Samuel Pereira, administrador general del Banco de Reservas quien estuvo acompañado por Noelia García de Pereira, presidenta del voluntariado Banreserva por Fraisis Moronta, directora general senior de Capital Humano también por Rafael Cabrera, director asistente de la administración general hay que recordar que el Banco de Reservas fue en junio y por segundo año consecutivo Global Finance galardonó al Banco de Reservas en la categoría de mejor banco Pymes del Caribe y mejor banco Pymes de la República Dominicana en el año 2023 Felicitaciones al Banco de Reservas Vamos a compartir con ustedes ahora una información sobre un tema muy penoso que es el caso de los cadáveres de bebés que aparecieron en la proximidad del cementerio Cristo Salvador vamos a compartir este reporte de Rosalba Escalante El hallazgo de los cadáveres de seis recién nacidos en las inmediaciones del cementerio Cristo Salvador en el municipio Santo Domingo Este, además de una práctica inhumana devela una vez más la debilidad en el cumplimiento de los protocolos para el manejo de los restos humanos a cargo de los centros de salud del país establecidos en el reglamento sobre los desechos y residuos generados por los centros de salud y afines y la norma para la gestión integral de los derechos infecciosos dictada por el Ministerio de Medio Ambiente Tras el hallazgo de los pequeños cuerpos que aún conservaban sus brazaletes de identificación pañales, medias y la tarjeta del hospital de Ciudad Juan Bosch las dudas sobre quién recae la responsabilidad surgieron a la par con las versiones de los involucrados lavándose las manos como pilatos Aparentemente cuatro femeninas y dos masculinos ¿Cuántos de Haití? No preciso el número ahora mismo, solamente cogí los sexos ¿Qué tiempo tienen de haber fallecido? De fallecido, según las fechas de los cintillos son muy diversos Tatan de fechas desde enero, desde marzo hasta acá Tan rápido como pudo, el hospital Ciudad Juan Bosch se desligó del hecho responsabilizando a la funeraria popular a la que pagó por el traslado de los cadáveres para el Campo Santo donde fueron dejados dentro de fundas negras mientras la funeraria echó la culpa al Zacatecas del cementerio Tres días transcurrieron hasta que finalmente se entregó a las autoridades Hilario Pascual, alias El Grillo quien reconoció que recibió los cadáveres y mil pesos como pago pero que se olvidó de ellos y retomó los tragos que se encontraba tomando cuando fue llamado para que cumpliera con su rol A mí no me entregó esos cadáveres y ya estaba cerrado el cementerio a esa hora y ya estaba cerrado y no se podía meter esos cadáveres ¿Tú entregabas certificaciones a la funeraria? Sí, al cementerio ¿Y el cementerio dice que no tiene el grillo? No, porque no se entregó el grillo El funesto olvido podría costarle la libertad a alias El Grillo pues según lo establecido en el artículo 360 del Código Penal Dominicano este delito contempla una pena de un mes a un año de prisión más el pago de una multa El artículo 37 de la Constitución Dominicana habla de dignidad, de dignidad de la persona las personas muertas también tienen dignidad y es por eso que desde mi punto de vista las autoridades encargadas de darle sepultura a esos cuerpos sobre los cuales recaía la responsabilidad simple y llanamente con sancionarlo no es suficiente El macabro hallazgo recuerda un episodio parecido ocurrido hace cinco años cuando restos humanos con cortes quirúrgicos fueron encontrados en un área del Parque Mirador Norte de Villa Mella lo que también puso de manifiesto la falta de control en el manejo de los desechos hospitalarios sin que recayera ningún tipo de castigo sobre los responsables Para Proceso, Rosalba Escalante Ahora vamos con un reporte de Jessica Hernández que se llama Delincuencia La delincuencia continúa siendo un desafío persistente en nuestra sociedad y cada vez más se pone en tela de juicio la efectividad de las estrategias gubernamentales para combatirla La inseguridad ha llegado al punto en que algunos comerciantes han optado por cerrar sus establecimientos a tempranas horas de la noche como medida de prevención Ya tú sabes cómo anda la cosa Esa es la situación Lamentablemente esa es la situación que tienen que afrontar los consumidores y nosotros comerciantes A medida que la delincuencia continúa desafiando a las autoridades se cuestiona la efectividad de las estrategias gubernamentales si bien se han invertido recursos en programas de seguridad y se han aumentado la presencia policial Los resultados aún no han sido lo suficientemente tangibles como para brindar a la población una sensación de seguridad La creciente preocupación por la inseguridad ciudadana ha llevado a la comunidad a unirse en un llamado a la acción Los ciudadanos esperan que el gobierno tome medidas más enérgicas y efectivas para abordar este problema que afecta a la vida cotidiana de las personas Yo quisiera que el gobierno hubiera hecho aquí como hizo usted, le quería recogir todos todos los delincuentes y estuvieran viviendo mejor porque la gente quiere dinero a la mano y le quita la comida al otro En resumen, la delincuencia sigue siendo un problema desafiante en nuestro país y la efectividad de las estrategias gubernamentales está siendo cuestionada La seguridad de la comunidad es un derecho fundamental que debe ser protegido y se espera que se tomen medidas más enérgicas para garantizar un entorno más seguro para todos Jessica Hernández Proceso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!